¡Que busco yo! ¡Linda linda! ¡Chulita! ¡Saludos a la cámara de Canal 6! ¡Saludos a la cámara de Canal 6! ¡Y ahora lo dice! ¡Vamos! Ella tiene sabor Ella tiene sabor Ella tiene sabor ¡Que busco yo! Ella tiene sabor Ella tiene sabor Ella tiene sabor ¡Que busco yo! Yo la vi bailando Comiendo sus caderas Ella tiene sabor Yo la vi bailando Comiendo sus caderas Ella tiene sabor Yo la vi bailando Y a mí me desespera Me desespera Cuando la veo caminando Y sufro mucho Cuando se maneja Yo me desespera Cuando la veo caminando Y sufro mucho Cuando se maneja el rollo ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Saludos a la cámara! ¡Saludos a la jefa! ¡Saludos a la jefa! ¡Saludos a la jefa! ¡Saludos a la jefa! Ella tiene sabor Ella tiene sabor Ella tiene sabor Ella tiene sabor ¡Que busco yo! Tiene un movimiento Rico y sensual Ella se vería Que chula está Tiene un movimiento Rico y sensual Ella se vería Que chula está Es tan bella Es tan bella Ella tiene sabor Que a mí me desespera Es tan bella Ella tiene sabor Que a mí me desespera Como viste Cogelo, cogelo Cogelo, cogelo Cogelo, cogelo ¡Qué buena zona! ¡Vámonos a mí! ¡Abró los ojos! ¡Me levanto! ¡Labando cero! ¡100% de la masa es cero! ¡Y me le dio la acción ¡Escuchas malicias! ¡Uh! ¡Escuchas malicias! ¡Escuchas malicias! ¡Dímalo, vuelve! ¡Dímalo, vuelve! ¡Salud a la gente, vuelve! ¡Uh! ¡La gente lo avisa en la casa! ¡La gente lo avisa! ¡A un mucho más rico! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Y la gente lo avisa! ¡Ya tiene sabor! ¡Me busco yo! ¡Encambia pero en sabor! ¡Y dime por mí! ¡ when you get it! ¡And ya tiene sabor! ¡Sabor! 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 ¡Ella tiene sabor! ¡Ya tiene sabor! ¡Qué busco yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, Marisa! ¡Mano arriba! ¡Marisa! ¡Mano arriba! ¡Uh! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mirnevi! ¡Mirnevi! ¡De parte de tu papá y tu amigo! ¡De agua! ¡De agua! ¡De agua! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Saludos de cámara! ¡Ven que lo tengo aquí ahora! ¡Ven que lo tengo aquí ahora! ¡Yo estoy igual! ¡Yo estoy igual! ¡Yo! 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 ¡Dame la cinturina de la Liza! ¡Ajáte caos! ¡Ajáte jugo, por cariño! ¡Ajáte jugo! ¡Dame la cinturina de la Liza! ¡Cinturina de la Liza! ¡No se lo va congelada malina ahí! ¡No se lo me sale! ¡Oye! ¡Bien, bolita! ¡Dame la cinturina! ¡Ay, Luli! ¡Uh! ¡Aprende, aprende, aprende! ¡Aprende, aprende! ¡Aprende! ¿Qué es esto? ¡Arriba! ¡Sumba muy bien! ¡Sumba muy bien! Si te ayuntan la arena, aprovechemos, apriétala, apriétala. Queda la zona, Mariano. Con la una. Pero, pero, Mariano. Pero, pero, Mariano. Venga, me quedo por ahí. Un tension con Emanuel Deixo. A la cinturita, mira la cinturita ahí. El paso de la varilla. Llévala, 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 llévala. El paso de la varilla. El paso de la varilla. El paso de la varilla. Llévala, llévala, llévala. El paso de la varilla. La varilla. El paso de la varilla. El paso de la varilla. Gracias.